Buenas tardes a todas y todos. Bueno, creo que ya tenemos un buen número para ir comenzando. Hoy es la cuarta sesión de este seminario de lógica de primer orden, organizado por la Sociedad Científica de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés y el grupo Logic and Analytics, igual de la misma ciudad. Igual para recordarles unos aspectos importantes de la logística más que todo, a las 5 en punto hora Bolivia vamos a tener como 10 minutos para un break y la sesión dura hasta las 6 aproximadamente. Para el tema de los certificados, igual tengan muy en cuenta que tienen que haber asistido mínimamente a 6 sesiones de las 7 para tener este certificado de 20 horas académicas. Así que estén atentos al chat al momento de que tengamos que enviarles el link de la asistencia. Y bueno, yo creo que con eso ya puede comenzar, profesor. Muchas gracias Daniela y muchas gracias a todos los entes encargados de organizar el seminario. Entonces hoy damos inicio a nuestra cuarta sesión. Recordemos que en la primera sesión revisamos la sintaxis de la lógica de primer orden. En la segunda sesión se revisó la semántica de la lógica de primer orden, así como un sistema axiomático. En la tercera, que fue la sesión de hace 15 días, revisamos el teorema de completitud y el teorema de corrección para la lógica de primer orden, que nos llevó o nos agotó toda la sesión por ser un teorema muy largo. Y hoy vamos a revisar, si por favor damos paso a la lámina siguiente, estos temas. Vamos a hacer un repaso del teorema de completitud, un repaso que va a ser necesario porque los teoremas que vamos a probar hoy, o mejor dicho, los esbozos de prueba que vamos a hacer hoy, para que pudiesen entrar todas en la conferencia de hoy, y vamos a hacer son esbozos de prueba, e indicaremos dónde pueden ustedes buscar las pruebas a detalle, en qué textos, pero todos esos esbozos dependen de alguna u otra manera del teorema de completitud. Muchos de ellos se prueban como corolario del teorema de completitud. A pesar de que hay formas directas de probar estos teoremas, nosotros los vamos a presentar como corolarios del teorema de completitud. Entonces, para ello será importante el repaso del teorema de completitud. Obviamente no ofreceremos los tres lemas a detalle, ni la prueba de ellos, porque eso lo hicimos en la sesión pasada, simplemente haremos un esbozo de cómo, asumiendo los tres lemas, se prueba la completitud de la lógica de primer orden. Luego probaremos el teorema de compacidad, que es un teorema muy importante, sobre todo porque termina siendo una técnica de construcción de modelos muy usada en los fundamentos de la matemática. Probaremos además que para la lógica de primer orden vale Lowenheim-Skollern, que recordemos es un teorema probado por primera vez en 1915 por Lowenheim y luego extendido hacia los 20 por Schoelen. Y también probaremos Lowenheim-Skollern-Tarsky hacia arriba y hacia abajo, dos teoremas que tienen importantísimas consecuencias en teoría de modelo. Tanto compacidad como Lowenheim-Skollern tienen consecuencias muy importantes por la construcción de modelos no estándar en la aritmética y en los números reales, y de eso va nuestro siguiente punto, que es que mostraremos cómo existen modelos no estándar para la aritmética y para la teoría de los números reales en primer orden. Haremos un comentario sobre el teorema de Lydron, no haremos ni la prueba, ni esbozo de prueba, simplemente anunciaremos de manera informal el teorema de Lydron y diremos lo que él implica. Obviamente sí señalaremos en dónde se puede encontrar una prueba a detalle del teorema de Lydron y qué conceptos involucran tanto su enunciación como su prueba. Y finalmente, dado que la quinta sesión, la que tendremos dentro de 15 días, pasa por revisar las limitaciones expresivas de la lógica de primer orden, así como el teorema de indecibilidad de Schorch, nosotros vamos a cerrar esta cuarta sesión con algunos ejemplos de clases de estructuras que de hecho sí pueden ser definibles en primer orden. Dejaremos las que no pueden ser definibles en primer orden, y por lo que implica que la lógica de primer orden tiene grandes limitaciones expresivas, para la quinta sesión. Entonces, podemos continuar. El repaso del teorema de completitud para la lógica de primer orden es el siguiente. Siguiente lámina, por favor. Estas son nuestras referencias, insisto, estas son las referencias que yo estoy usando, no significa que no se puedan usar otros textos, de hecho en la última sesión, en la séptima, veremos una buena cantidad de textos en donde se pueden recorrer todos estos temas. Vamos a trabajar con el texto de Di Prisco, Introducción a la Lógica Matemática, Enderton, Una Introducción Matemática a la Lógica, la tesis de licenciatura de mi tutor, el doctor Franklin Galindo, el teorema de completitud, disculpen, uno de los trabajos de ascenso de mi tutor, el teorema de completitud de Goethe, el teorema del colapso transitivo de Mostovsky y al principio de reflexión, lo pueden encontrar en su perfil de Academia Edu, y el artículo de Henkin, publicado en los 60, en donde se realiza la completitud, y termina siendo la prueba más icónica, y la más reconocida a nivel internacional. Entonces, recordemos que el teorema de completitud, probándolo vía Henkin, dice que si sigma es consistente, entonces sigma tiene un modelo. Entonces, recuerden que la demostración pasa por la construcción de tres lemas, los dos primeros lemas consistían en crear un conjunto maximal consistente que estuviese atestiguado, y el tercer lema pasaba por construir el modelo para ese conjunto maximal consistente atestiguado. Entonces, la demostración del teorema de completitud sería la siguiente, sea sigma un conjunto de sentencias, sea sigma un conjunto consistente de sentencias de un lenguaje L, y supongamos que la cardinalidad de L es igual a a L sub alfa, para algún ordinal alfa, sea C un conjunto de nuevas constantes, es tal que la cardinalidad de C, el tamaño del conjunto de las constantes nuevas, es igual al tamaño del lenguaje, es decir, al cardinal de L. Entonces, usando el lema 1, se puede extender sigma a un conjunto consistente de sentencias, sigma prima, de modo que C sea un conjunto de testigos para sigma prima en L prima. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos con el lema 1? Bueno, atestiguamos. Siguiente lámina, por favor. Luego, por el lema 2, podemos extender ese sigma prima a un conjunto sigma 2 primas de L que es maximal consistente y que tenga C como un conjunto de testigos para L prima. Entonces, ya que hemos construido un conjunto de sentencias que tiene la cualidad de ser maximal consistente y que además tiene la cualidad de ser atestiguado, de estar existencialmente satisfecho, ¿sí? O ser existencialmente satisfacible. Entonces, ahora por el lema 3 lo que vamos a construir es un modelo para ese sigma 2 prima. Adelante, por favor. Entonces, finalmente, por el lema 3 se construye el modelo a gótica para sigma 2 prima en donde el cardinal del universo es a lo sumo a la sub alfa. Como sigma está incluido en sigma 2 prima, la estructura a gótica también es modelo de sigma de la hipótesis, ¿sí? Recuerden la hipótesis de partida del teorema. Específicamente, a gótica restringida al lenguaje es un modelo de sigma. Y con la prueba, de hecho, el teorema de completitud. Entonces, el teorema de compacidad se puede probar como un corolario del teorema de completitud. Para ello, vamos siguiendo los siguientes textos. Diprisco, Introducción a la Lógica Matemática, Enderton, una Introducción Matemática a la Lógica, y Channing Keisler, Model Theory, en su tercera edición de 1990. El teorema de compacidad afirma que sea sigma un conjunto de sentencias en un lenguaje L. Sigma tiene un modelo si, solo si, cada subconjunto finito de sigma tiene un modelo. Fíjese que el teorema de compacidad tiene la forma de un bicondicional. Por lo tanto, si lo queremos probar, tendríamos que probar el condicional que va de izquierda a derecha y el condicional que va de derecha a izquierda. Es decir, tendríamos que probar que si sigma tiene un modelo, entonces, cada subconjunto finito de sigma tiene un modelo y tendríamos que probar que es la dirección más complicada que si cada subconjunto finito de sigma tiene un modelo, entonces, todo sigma tiene un modelo. Una prueba de este teorema, como ya le he indicado, se puede encontrar en el libro de Ebert Enderton a Mathematical Introduction to Logic que tiene una traducción por la UNAM al español, una introducción matemática a la lógica. El teorema de compacidad para lenguajes numerables fue presentado por primera vez en 1930 en la tesis de investigación doctoral de Kurt Gebel dirigida por Hans Hahn y en dicha tesis aparece, como nosotros lo vamos a presentar hoy, como un corolario del teorema de completitud para la lógica de primer orden. Sin embargo, este teorema que tiene implicaciones muy importantes dentro de los estudios de los fundamentos de la matemática se puede presentar como un resultado independiente. Por ejemplo, usando la técnica de construcción de modelos llamada ultraproductos y una prueba de, una forma de probarlo usando ultraproductos, la técnica de ultraproductos que es muy importante dentro de los estudios de independencia de la teoría de conjunto, se puede encontrar en la página 219 y 220 del libro de Shani Kehler en su tercera edición de 1990. Entonces, también tenemos que, si bien Goethe lo presentó para lenguajes numerables en 1930, en 1936 aparece una primera prueba por parte del matemático soviético Anatoli Malsev del teorema de compacidad, pero para el lenguaje de cualquier cardinalidad. ¿Sí? Y esto es muy importante porque, así como completitud se puede generalizar para lenguajes de cualquier cardinalidad, también se puede generalizar para lenguajes de cualquier cardinalidad. Entonces, a continuación nosotros vamos a hacer un breve esbozo de pruebas que nos va a indicar cuáles serían las pautas y la hoja de ruta a seguir en una demostración de este teorema. Siguiente lámina, por favor. Entonces, fíjense, nuestro esbozo de demostración parte de la idea de que tenemos que entender al teorema de compacidad como un bicondicional y por lo tanto tendremos que demostrar dos direcciones, una que va de izquierda a derecha y una que va de derecha a izquierda. Es fácil ver que si probamos las dos direcciones luego por introducción de la conjunción y por definición del bicondicional hemos probado de hecho el teorema de compacidad. Ahora, vamos a la primera dirección. La primera dirección es que si sigma tiene un modelo entonces cada subconjunto finito de sigma tiene un modelo. Esta dirección de hecho resultará trivial porque si sigma tiene un modelo ese mismo modelo esa misma estructura que funciona como modelo de sigma es la que funciona como modelo de cada uno de sus subconjuntos. Entonces, esta no es una dirección problemática esta de hecho es una dirección trivial. La siguiente dirección es la que se suele considerar una dirección de interés porque pasar de que cada subconjunto finito de sigma tiene un modelo a que todo el conjunto tiene un modelo es de hecho mucho más complicado. Entonces, esta segunda dirección que afirma que si cada subconjunto finito de sigma tiene un modelo entonces sigma tiene un modelo se puede probar o podemos dar un esbozo de prueba de la siguiente manera. probaremos por reducción al absurdo y supondremos entonces que sigma de hecho no tiene un modelo. Entonces, si sigma no tiene un modelo de sigma es consecuencia lógica phi y no phi por completitud precisamente. Y disculpen por definición de que sigma no tenga un modelo. Y luego por completitud de sigma se deriva la contradicción phi y no phi pero por el teorema de finitud que ahorita recordaremos entonces existe un sigma sub cero incluido en sigma tal que de sigma sub cero se deriva esa contradicción. Entonces, sigma sub cero no tiene modelo pero esto contradice la hipótesis. Por lo tanto, sigma tiene un modelo. Fíjense la idea de acá. La idea de acá si podemos volver a la anterior lámina la idea de acá es que bueno por la hipótesis de absurdo nosotros lo que vamos a suponer es que de hecho sigma todo el sigma el sigma grande que queremos probar que tiene modelo a partir de cada uno de sus conjuntos también tiene un modelo todo ese sigma grande vamos a suponer que no tiene modelo. Si no tiene modelo es porque una de las consecuencias lógicas de sigma es una proposición precisamente que no se puede satisfacer como phi y no phi una contradicción recordemos que las contradicciones no son satisfacibles son insatisfacibles de hecho. luego por completitud si si dado una proposición a esa proposición es consecuencia lógica de un conjunto de proposiciones entonces por completitud esa proposición a se deriva del conjunto de proposiciones en este caso por completitud la contradicción se deriva de sigma pero por el teorema de finitud existe un sigma sub cero finito es decir más chiquito que sigma que está incluido en sigma tal que la contradicción ya se derivaba de sigma sub cero pero por la hipótesis de nuestro teorema es decir por la hipótesis de esta dirección ese sigma sub cero ya debería tener un modelo porque la hipótesis dice si cada sub conjunto finito de sigma tiene un modelo pero aquí encontramos que sigma sub cero si de él se deriva una contradicción no puede tener modelo y esto genera una contradicción como la contradicción surge en el seno de suponer que sigma no tiene modelo tenemos entonces que aceptar que sigma si tiene un modelo esta es una prueba por absurdo que a su vez depende del teorema de completitud y por eso se dice que compacidad se puede probar como un corolario de completitud pero les recuerdo que hay una prueba que pueden encontrar en Chan y Keyler en donde se puede probar compacidad sin requerir del teorema de completitud el teorema de infinitud que tanto estamos citando acá es el siguiente teorema de infinitud si phi es consecuencia lógica de sigma entonces existe un subconjunto finito sigma sub cero de sigma tal que phi es consecuencia lógica de sigma sub cero si vemos este teorema ya no en clave semántica sino en clave sintáctica lo que tendríamos es que si uno tiene una prueba de phi a partir de sigma entonces uno tiene una prueba de phi a partir de un subconjunto finito de sigma lo que viene a implicar que en la lógica de primer orden cualquier prueba se puede retrotraer a una prueba cuya secuencia de proposiciones siempre es finita una prueba de esto puede encontrarse en introducción a la matemática de De Prisco página 14 esta prueba está hecha en el marco de la lógica proposicional pero fácilmente se puede aplicar a la lógica de primer orden aplicando las cláusulas correspondientes cuando le vayamos a aplicar inducción a la forma que tiene phi entonces no no hay un cambio tan drástico en pasar de la prueba para el caso de la lógica proposicional al caso de la lógica de primer orden solo tendríamos que considerar que phi en primer orden puede ser de hecho una fórmula cuantificada eso sería todo y eso se hace evaluando precisamente el rango de la phi que entra en consideración entonces el teorema de compacidad o el esbozo del teorema de compacidad concluye de esa manera una consecuencia directa muy importante que veremos un poco más adelante es decir en esta misma sesión pero un poco más adelante es el hecho de que por compacidad se puede probar que no existen modelos estándar en primer orden para la aritmética esto implicó que compacidad sea una puerta para el estudio de modelos no estándar y sobre todo de teorías matemáticas no canónicas o no estándar que es ahorita hoy por día uno de los campos más fértiles de los fundamentos de la matemática entonces vamos a proceder con nuestras otras pruebas o esbozos de pruebas que competen al teorema de Lowenheim-Skollern entonces vamos a probar que para la lógica de primer orden valen el teorema de Lowenheim-Skollern el teorema de Lowenheim-Skollern-Tarkey hacia abajo y el teorema de Lowenheim-Skollern-Tarkey hacia arriba ¿sí? para ello la bibliografía que vamos a usar sigue siendo la misma introducción a la matemática de Edi Prisco una introducción matemática a la lógica de Enderton y model theory de Channing-Kesler el teorema de Lowenheim-Skollern para hacer un breve inciso histórico recordemos que fue probado en 1915 por Lowenheim pero Lowenheim lo probó para sentencias y Skollern en 1920 o por los años de 1920 lo generaliza y hace unas correcciones en las pruebas de Lowenheim es decir Skollern lo prueba para conjuntos de sentencias estos teoremas tienen mucha importancia tanto en los fundamentos de la matemática como también en filosofía de la lógica por la denominada paradoja de Skollern que nosotros no discutiremos acá pero una muy buena entrada sobre la paradoja de Skollern se puede encontrar en la Stanford Enciclopedia Philosophy entonces el teorema de Lowenheim es decir la versión generalizada del teorema de Lowenheim que podemos abreviar como LS dice así sea sigma conjuntencias de un lenguaje L numerable si sigma tiene un modelo entonces sigma tiene un modelo a lo sumo numerable entonces un esbozo de prueba como corolario otra vez de completitud sería el siguiente la demostración procede parecida a la prueba del teorema de completitud la idea general es que si sigma tiene un modelo entonces es consistente luego entramos en la hipótesis del teorema de completitud y se puede construir un modelo con los términos cerrados del lenguaje aquí la prueba va a ser muy similar a la prueba que hicimos la clase de hace 15 días para completitud solo que se va a adaptar para lo que en este caso se espera y así concluye este bozo de demostración del teorema de Lowen & Scholling como corolario del teorema de completitud el teorema de Lowen & Scholling que hacia abajo es una generalización a su vez que se hace sobre el teorema de Lowen & Scholling presentada en 1956 y que viene a afirmar lo siguiente sea sigma un conjunto de sentencias de un lenguaje L si sigma tiene un modelo entonces sigma tiene un modelo de cardinalidad menor o igual a la cardinalidad de L insisto vamos a volver sobre la idea sea sigma un conjunto de sentencias de un lenguaje L de primer orden si sigma tiene un modelo entonces sigma tiene un modelo a lo sumo la cardinalidad del lenguaje con el que estemos trabajando y este teorema se puede probar como corolario de completitud en la siguiente lámina por favor y la idea es similar a como prueba la a como corre la prueba de completitud lo único que va a cambiar en este caso es la cardinalidad del lenguaje con el que estemos trabajando ahora vamos a enunciar el teorema de Lowen & Scholling Tarsky hacia arriba en este caso el teorema de Lowen & Scholling Tarsky hacia arriba viene a ser corolario de compacidad y de Lowen & Scholling entonces el teorema enunciado dice así sea sigma un conjunto de sentencias de un lenguaje L si sigma tiene un modelo entonces sigma tiene un modelo de cualquier cardinalidad mayor o menor mayor o igual a a la cardinalidad L es decir en este caso se puede construir a partir de un sigma que tiene un modelo un modelo que tiene cardinalidad mayor a lo menos la cardinalidad del lenguaje es decir que va a tener cardinalidad mayor o igual a la cardinalidad del lenguaje vuelvo a repetir se entienda si el sigma un conjunto de sentencias de un lenguaje L de primer orden si sigma tiene un modelo entonces sigma tiene modelos de cualquier cardinalidad mayor o igual a la cardinalidad del lenguaje y aquí la prueba sí es un poquito diferente a la que se ha trabajado es decir a la prueba por completitud porque procedería de la siguiente manera entonces esbozo de demostración como corolario en este caso de compacidad y luego en el colentar aquí hacia abajo entonces sea capa un cardinal mayor igual que el cardinal de L ¿sí? debemos probar que sigma tiene un modelo de cardinalidad capa para lograrlo primero extendemos a sigma de la siguiente manera para poder aplicar compacidad es decir aquí la clave va a ser que tenemos que poder extender a sigma y una vez que lo hayamos extendido aplicamos compacidad en la extensión de sigma fíjense así vamos a extender a sigma a un sigma asterisco que es sigma unido a este conjunto de sentencias que es c sub alfa es diferente para alfa y beta que pertenecen a capa es decir que son ordinales menores que capa donde c sub alfa y c sub beta de hecho van a ser nuevas constantes entonces a partir de sigma unido a este conjunto de sentencias vamos a extender ese conjunto sigma a un conjunto sigma prima o en este caso sigma asterisco construimos vamos a construir un modelo infinito para ese sigma sea agótica un modelo infinito de sigma por la hipótesis definido de la siguiente manera agótica tiene un universo del discurso A tiene relaciones tiene funciones y obviamente tiene sus constantes partiendo de agótica construimos ahora una estructura agótica para cada sub conjunto finito de sigma fíjense que aquí precisamente es donde vamos a aplicar compacidad partiendo de agótica vamos a construir una estructura agótica asterisco para cada sub conjunto finito de sigma aplicando compacidad sigma tiene un modelo porque si construimos un modelo para cada sub conjunto finito de sigma entonces sigma todo va a tener un modelo precisamente por compacidad vamos a llamar ese modelo begótica se cumple que la cardinalidad de begótica es mayor o igual a capa pero aplicando el logo es con lentar que hacia abajo tenemos que sigma asterisco tiene un modelo C cuya cardinalidad es a lo sumo la cardinalidad del lenguaje en este caso de L asterisco que es la extensión de L unido a las nuevas constantes a una cantidad constante a una cantidad lambda de constantes pero de lo anterior que se sigue bueno de lo anterior se sigue que la cardinalidad de L es menor o igual a capa o es mayor o igual a capa por lo tanto la cardinalidad de L es igual a capa si un número es mayor o igual que un primero y menor o igual que un tercero entonces obviamente esos dos números son el mismo entonces en este caso tenemos que la cardinalidad L es igual a capa y como lo que quería y lo que queríamos promete se cumple si podemos ir atrás tres cuatro láminas una más atrás por favor no disculpe no 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 más adelante o sea no más atrás sino la que sigue la que sigue aquí está muchas gracias Daniela aquí está fíjense fíjense sea capa un cardinal mayor o igual que la cardinalidad del lenguaje debemos probar que sigma tiene un modelo de cardinalidad kappa y eso es lo que terminamos probando gracias a la aplicación de compacidad y la web con entarquia hacia abajo entonces con eso queda demostrado el esbozo o con eso mejor dicho hicimos un esbozo de demostración del teorema de la web con entarquia hacia arriba entonces fíjense que partimos de un cardinal kappa mayor o igual a la cardinalidad del lenguaje y para lograr esto lo primero que vamos a hacer es extender sigma a un conjunto sigma estrella o en este caso sigma asterisco que es el que presentamos en la siguiente lámina que es este sigma que está aquí arriba sigma asterisco es sigma unido a este conjunto de sentencias que nos dice que la constante c sub alfa es distinta de la constante c sub beta disculpen para alfa y beta que son cardinales menores que kappa ahora sea un modelo infinito de sigma precisamente por la hipótesis definida de la siguiente manera nosotros lo que hacemos luego es construir un modelo extendido o mejor dicho construir un modelo para cada su conjunto finito de sigma que es como lo tenemos en la siguiente en lámina aquí vemos que a partir de a gótica construimos estructuras a gótica asterisco para cada sub conjunto finito de sigma y aquí podemos aplicar compacidad y si entonces sigma tiene un modelo porque si cada su conjunto finito de sigma tiene un modelo todo sigma tiene un modelo sea b dicho modelo se cumple que la cardinalidad de b gótica es menor o igual que capa pero aplicándolo en el colentar que hacia abajo tenemos que sigma asterisco tiene un modelo cuya cardinalidad es a lo sumo el lenguaje de L asterisco ¿quién es el asterisco? la extensión de L con las constantes nuevas en este caso para eso es gama para gama constantes ahora en la siguiente lámina tenemos entonces que el cardinal de L es mayor o igual que capa y menor o igual que capa es decir que el cardinal de L es igual a capa y esa termina siendo la cardinalidad del modelo que queríamos construir para sigma y esto de esta manera hace que valga el teorema de Long Scholl Antarky hacia arriba estos teoremas lo podemos ver en la siguiente lámina tienen bueno dichos teoremas poseen una larga historia como ya lo hemos mencionado pero también tienen muchas consecuencias importantes sobre todo así como compasidad permite probar modelos no estándar para la aritmética lo lo bueno nos va a permitir crear modelos no estándar para la teoría de los números reales en primer orden y esto también ha generado un rico campo de investigación que consiste en la teoría de los números reales no estándar o en la creación de la teoría de los números reales no estándar sobre todo un campo de aplicación y de investigación matemática que tiene mucha vida desde los mediados de 1950 gracias a la labor del matemático Abraham Robinson entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita es mostrar cómo se pueden construir modelos no estándar para la teoría de los números reales así como para la teoría de los números naturales entonces existen modelos no estándar para la aritmética y para la teoría de los números reales en primer orden primero vamos a definir quién es teo de los naturales y teo de los reales es decir quién es la teoría de los naturales y quién es la teoría de los reales en la siguiente lámina podemos ver una definición de dichas teorías para ello vamos a usar introducción a la matemática de Prisco una introducción matemática a la lógica de Enderton y model theory de Channing Keisler A el lenguaje de la aritmética tal que son verdaderas en esta estructura que es la estructura estándar de los naturales entonces la teoría de los naturales quién va a ser bueno todas las sentencias escritas obviamente en el lenguaje de la aritmética que de hecho son verdaderas en esta estructura la estructura que tiene el conjunto de los naturales con su suma y producto usuales con su operación sucesor con su orden normal que es el orden menor que y con sus dos que destacaban en este caso el cero y el uno y para los reales lo mismo la teoría de los reales es todas las sentencias del lenguaje de los reales tal que son verdaderos en esta estructura ¿quién es esta estructura? Bueno son los reales con su suma usual su producto usual su sucesión el cero y el uno entonces una vez que hemos definido la teoría de los números naturales y la teoría de los números reales vamos a buscar un modelo estándar para esa teoría para cada una de esas teorías vamos a hacer el esbozo de demostración primero vamos a tratar de construir un modelo no estándar para la teoría de los naturales y este sería el siguiente modelo lo primero que vamos a hacer es extender a la teoría de los naturales para aplicar compacidad de la siguiente manera sigma estrella o sigma asterisco va a ser la teoría de los naturales unida a este conjunto de proposiciones que en este caso son c una constante es diferente al siguiente número a n veces la aplicación de la función sucesor sobre cero donde c es una nueva constante distinta de cero y de uno si es decir aquí nos están diciendo que c no es ningún número en el sentido de que no es cero no es uno y no es ningún sucesor es mayor a todo a cualquier número a cualquier número que sea cero uno y sucesor entonces consideremos un subconjunto finito de sigma asterisco solo para hacerlo de la manera más específica posible vamos a considerar un subconjunto finito de sigma estrella cualquiera si ese subconjunto puede ser este que vemos en pantalla que tiene cada sentencia de la teoría de los naturales y tiene esta cantidad de sentencias que nos dicen que bueno c es distinto de cuatro c es distinto de ocho c es distinto de n veces el sucesor de cero y así entonces tomemos en cuenta una estructura que sería la siguiente tiene a los naturales su suma su producto su función sucesor su relación de orden usual el cero el uno pero tiene un elemento destacado que va a ser c como modelo de gamma donde c este elemento destacado es un natural mayor que el mayor exponente de la función sucesor fíjense que precisamente el modelo lo estamos construyendo según lo que hemos dicho que las diferencias que están aquí arriba son que c es mayor que cualquier número natural es decir hay un número natural que es mayor que todo eso es lo que significa c y en este caso c es un número natural mayor que el mayor exponente que pudiésemos pensar para la función sucesor entonces aplicando compacidad obtenemos un modelo beta disculpen un modelo begótica para sigma asterisco ¿por qué aplicando compacidad? porque recordemos que este subconjunto que tenemos aquí arriba en la segunda línea es un subconjunto finito de sigma asterisco y si pudimos construir un modelo para el subconjunto finito de sigma asterisco por compacidad vamos a poder tener un modelo para todo sigma asterisco ese modelo va a ser begótica ¿sí? ahora consideremos la estructura o el modelo begótica restringida al lenguaje que estamos considerando que tiene la constante C es decir dicha estructura obviamente no es isomorfa a la estructura estándar de los naturales ya que tenemos un elemento destacado que es C que es un natural que pertenece a pero C no es ni cero ni es el sucesor de ningún número de esta manera es que estamos construyendo un modelo no estándar para la aritmética ¿con qué? con la inclusión de esta C que si bien pertenece a los naturales es decir pertenece al universo de la estructura no es ni cero ni tampoco es ningún sucesor y ahora vamos a hacer lo mismo vamos a construir un modelo no estándar para la teoría de los números reales y ese modelo es el siguiente entonces partimos de que bueno la conjunción de las sentencias de la teoría de los números reales es verdadera en esta estructura que es la estructura estándar de los números reales que tiene a los reales con su suma su función sucesor dos objetos destacados en este caso el cero y el uno y luego aplicando el teorema de Lowenz Collen la teoría de los reales tiene un modelo a lo sumo numerable si recuerden que el teorema de Lowenz Collen dice que si una teoría si un conjunto de sentencias tiene un modelo entonces tiene un modelo a lo sumo numerable a ese modelo vamos a llamarlo solo por el momento vamos a llamarlo Begótica entonces ¿qué tenemos por Lowenz Collen bueno que la cardinalidad o igual a ale sub cero pero por el teorema de Cantor la cardinalidad de los reales igual a la cardinalidad de partes de n es decir la cardinalidad de los reales es mayor a le sub cero en consecuencia Begótica recordemos la noción de isomorfismo no es isomórfica a la estructura estándar de los reales ¿sí? Siguiente lámina por favor y así concluye el esbozo de demostración es decir construimos un modelo Begótica por lo en cole que no es isomorfo al modelo de los reales pero sin embargo para él él valida la sentencia de la teoría de los números reales entonces ahora vamos a hacer un comentario sobre el hidro el teorema de hidro es un teorema muy importante hace poco uno de los autores del libro de Mathematical Logic de esos autores se llaman Ebinghaus bueno ahorita lastimosamente no recuerdo el nombre pero uno de ellos hizo hace poco una acción de algunas aplicaciones contemporáneas del teorema del hidro lo que viene a significar que es un teorema muy muy importante hoy en día para este comentario estamos siguiendo los siguientes textos ah Flum Thomas Ebinghaus creo que fue el profesor Flum el que hizo hace poco una presentación sobre y cuando lo estoy diciendo hace poco me refiero a este año a principios de año hizo una presentación sobre el teorema del hidro lo que viene a significar que en términos de lógica matemática el teorema del hidro sigue teniendo muy fuertes implicaciones para este comentario porque lo que vamos a hacer aquí obviamente es un comentario ya diremos por qué no podemos hacer la prueba ni un esbozo de prueba pero para este comentario vamos a seguir a Flum Tobas de Vilgao y al profesor Caicedo si podemos regresar atrás un momentico el profesor Caicedo de 1986 publicó un artículo llamado cuantificadores generalizados y el teorema del hidro en las actas científicas venezolanas y es un artículo muy importante para toda aquella persona que vaya a revisar el teorema del hidro ahora sí podemos pasar a la siguiente lámina por favor fíjense cuál es el contexto de por qué aparece un teorema como el teorema del hidro y lo que viene a significar que es que no existe lógica con mayor poder expresivo que la lógica de primer orden que cumpla a la vez compacidad y lo en escólen eso es lo que nos viene a decir el teorema del hidro cuál es el contexto por qué aparece el contexto del teorema del hidro en escena recordemos como hemos mencionado en varias oportunidades en las charlas que hasta el momento hemos tenido que la lógica del primer orden nació relegada de alguna manera para fundamentarse o consolidarse como la lógica para estudiar los fundamentos de la matemática o la lógica para formalizar y llevar a cabo las pruebas matemáticas ¿por qué? bueno porque en principio las lógicas que se usaban para ello eran lógicas de segundo orden o lógicas infinitarias o lógicas que estaban entre la lógica de segundo orden y la lógica infinitaria hasta que en 1930 gracias a Gödel se probó que la lógica de primer orden es completa cosa que no vale para la lógica de segundo orden y además por el teorema de incompletitud de Gödel se sabe que cualquier lógica con la que se vaya a formalizar la matemática siempre va a dejar por decirlo de la manera más informal posible abiertos es decir siempre van a existir en matemáticas proposiciones que son formalmente indecidibles y además son esencialmente indecidibles bueno la completitud y la incompletitud posicionaron a la lógica de primer orden como la lógica base para las matemáticas pero esto no evitó que los matemáticos siguiesen postulando nuevas lógicas entre ellas varias que surgieron a finales de los 40 principios de los 50 que estaban entre la lógica de primer orden y lógica de segundo orden en términos de capacidad expresiva fueron o se fueron mostrando como muy atractivas y esto fue lo que terminó generando un campo de investigación entre los 50 y 60 del siglo pasado muy nutritivo que era examinar cuáles de estas extensiones de la lógica de primer orden cuya capacidad expresiva se encontraba entre primer y segundo orden resultaban tan que la lógica de primer orden y cumplían con cualidades como completitud compacidad y luego en escoles entonces en los años en los años 50 del siglo pasado se proponen algunas de estas extensiones como ya he mencionado que están entre primer y segundo orden y que obviamente permitirían formalizar varios argumentos matemáticos así como proporcionar varios instrumentos de investigación tanto para la matemática como para el estudio de los fundamentos de la matemática así como para pruebas de independencia una de las extensiones más importantes que se presentó en esos años fue el de las lógicas infinitarias ya las lógicas infinitarias eran presentadas habían sido trabajadas por Peirce habían sido trabajadas por Schroeder Lowenheim es decir ya estos matemáticos y lógicos usaban sentencias infinitamente largas pero esta lógica no había sido caracterizada de manera formal y rigurosa hasta los años 50 del siglo pasado gracias al trabajo de Tarsky Scott López Escobar Hahn Bell y Keisler ¿sí? ¿qué hicieron estas personas? bueno definieron la sintaxis de la lógica infinitaria definieron su semántica ofrecieron un sistema axiomática para la misma hicieron pruebas sobre ellas y resultaron pruebas muy importantes porque ya veremos que alguna de estas lógicas si bien no cumplen conjuntamente compacidad y lo en escolen si cumplen por ejemplo compacidad en cierto en cierto en cierta cardinalidad cosa que resultaba de importancia para los estudios de los fundamentos de la matemática entre esos mismos años surge otra de las extensiones importantes de la lógica de primer orden extensión que también tiene un poder expresivo entre primer orden y segundo orden que es la lógica de cuantificadores generalizados definida por primera vez en 1957 por Motonsky se trata de una lógica que tiene un cuantificador de cardinal al sub cero es decir es una cantidad al sub cero de variables o para toda cantidad al sub cero de variables imaginemos que con un cuantificador de esa naturaleza la potencia expresiva de una lógica así crece mucho crece mucho más que la lógica de primer orden entonces durante la década de los años 60 del siglo pasado estos sistemas fueron fuertemente estudiados y una de las consecuencias que se obtuvo y esta es una consecuencia importante porque siguió haciendo que la lógica de primer orden ganara la batalla como lógica base para las matemáticas es que estos sistemas estamos hablando en especial de la lógica de cuantificadores generalizados y la lógica infinitaria no satisfacen simultáneamente teoremas análogos a los de compacidad y Lowen-Skollen es decir para ninguna de estas lógicas valen los dos teoremas a la vez cosa que sí vale para la lógica de primer orden y de hecho como mostraremos en la siguiente lámina estas peculiaridades que se presentan en dicho sistema son en realidad una cualidad inevitable que tiene toda extensión de la lógica de primer orden que contenga de hecho mayor potencia expresiva y esto fue lo que estudió Peter Lidron y logró probar en 1969 y es el teorema que recibe su nombre el teorema de Lidron y que nos viene a decir siguiente lámina por favor que no existe ninguna lógica ¿sí? con mayor poder expresivo que el de la lógica de primer orden que satisfaga simultáneamente compacidad y Lowen Scholling si leemos la lámina la lógica de primer orden es la lógica con mayor capacidad expresiva o con mayor poder expresivo que satisface simultáneamente compacidad y Lowen Scholling la prueba del teorema de Lidron es una prueba muy ardua es una prueba complicada no significa esto que no se pueda seguir pero sí es una prueba complicada porque para llevarla a cabo se debe hacer en el marco del concepto de lógica abstracta o de sistema abstracto la prueba se hace también a través de una serie de lemas y lo que se prueba es precisamente que que no existe una extensión de la lógica de primer orden que tenga mayor poder expresivo que esta y que cumpla la descompasidad y Lowen Scholling la prueba a pesar de que también es por lemas también uno la puede ver como una prueba por niveles porque se van probando pequeñas cosas que conllevan a lo que se quiere probar es decir que no existe una lógica más poderosa en términos expresivos que la lógica de primer orden que satisfaga estos dos teoremas la compasidad y el teorema de Lowen Scholling entonces son propiedades metateóricas muy deseables en lógica y en matemática ¿por qué? bueno porque a pesar de que se puede ver como una limitación expresiva el hecho de que no se puede caracterizar salvo isomorfismo a la teoría de los números reales y a la teoría de los números naturales en primer orden y algunos lógicos y matemáticos lo han entendido así como una limitación también se puede entender esta misma limitación entre comillas como un instrumento muy potente para la creación de estructuras no estándar para la creación de teorías no estándar entonces la la compacidad y el teorema de Lowen Scholling son propiedades metateóricas muy deseables en lógica y en matemática contemporánea en la mienta por lo menos y como además ellas se pueden probar como corolario de completitud el teorema de Lindstrom viene a implicar que estas extensiones son estas extensiones con mayor capacidad de expresión pierden la completitud que se tiene en primer orden esto es hay un costo muy elevado por la potencia expresiva y este costo elevado es la completitud ¿sí? Bueno creo que me parece que ya son las 5 no sé qué dice Daniela Profesor sí podríamos darnos un break desde ahora Perfecto dejamos entonces todo este tema de algunos ejemplos de clases de estructuras que son definibles en primer orden para luego del break Perfecto entonces bueno nos vemos en 10 minutos Chévere Chévere Gracias. Bueno, fíjense, dos comentarios que quería hacer antes de continuar. Uno, nosotros en la sesión que viene, dentro de 15 días, vamos a ver algunos ejemplos de clases de estructuras que de hecho no se pueden definir en primer orden, así como el teorema de indecidibilidad de Short. Entre las clases de estructuras que no se pueden definir en primer orden está la clase de las estructuras de los grupos no numerables, la clase de las estructuras finitas, las clases de las estructuras infinitas, la clase de los grupos de torsión, así como la clase de los cuerpos arquimidianos. Y hoy vamos a presentar algunas estructuras de clases, algunas clases de estructuras que de hecho sí se pueden definir, pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué hago este inciso? Porque no hay que pensar que si bien nuestra postura hasta el momento ha sido defender a la lógica de primer orden ante otras lógicas, no hay que pensar que esto significa que la lógica de primer orden no tenga limitaciones. De hecho tiene muchas limitaciones y muy importantes, porque esas estructuras que acabo de citar, de las cuales solo haremos las pruebas de algunas en la próxima sesión, son estructuras que tienen mucha importancia tanto en las investigaciones matemáticas como en los fundamentos de la matemática. Entonces no hay que pensar que la lógica de primer orden no tiene limitaciones o no tiene carencias expresivas, sí las tiene, tiene muchas carencias expresivas. Y lo otro es que, y esto es quizás un inciso histórico antes de seguir, pero tiene que ver, estimado a lo que será nuestra sexta sesión, y es que en 1923 el matemático y lógico noruego Thoraf Skålen, que fue un matemático muy importante en teoría conjunto, y también, bueno, digamos el presentador de la tan famosa paradoja Skålen, en 1923 Skålen hizo una propuesta ante la comunidad matemática, o mejor dicho, una doble propuesta ante la comunidad matemática, que no era aceptada por muchos matemáticos del momento, en especial por ser melo. Esa propuesta consistía en entender a la lógica de primer orden como la lógica base para las matemáticas, es decir, reescribir a la teoría de conjuntos en primer orden, para lo que ser melo no estaba nada de acuerdo, dadas las limitaciones expresivas de la lógica de primer orden. En la lógica de primer orden, por ejemplo, van a escuchar muchos de los conceptos y las nociones y relaciones importantes de la teoría de conjuntos, pero otra cosa importante que propuso Skålen, y que eso sí no terminó como ganando la batalla, era considerar una especie de lógicos, es decir, considerar que la lógica de primer orden era toda la lógica, que no había más lógica que la lógica de primer orden. Uno puede pensar, por ciertas lecturas, que algunos filósofos como Quine, por ejemplo, defenderían esa causa, pero la realidad es que, a pesar de que la lógica de primer orden hoy en día es la lógica cuanónica con la que suele formalizar la matemática, eso no significa que para los matemáticos y los lógicos, otras lógicas no sean atractivas. Y hago este inciso precisamente en relación con las que acabamos de nombrar, la lógica infinitaria y la lógica de cuantificadores generalizados. Las lógicas infinitarias fueron muy bien recibidas por los matemáticos, a pesar de las limitaciones que ya conocemos por el teorema de Lydron, y las lógicas de cuantificadores generalizados también fueron muy bien recibidas por los matemáticos, y con ellas se prueban incluso ciertos resultados en aritmética transfinita. Entonces, la segunda propuesta de Schoelen, de hecho, no tuvo relevancia entre la comunidad matemática, porque el matemático no quiere que coaccionen, digamos, los instrumentos de su trabajo. Si bien la lógica canónica que terminó formalizando la matemática fue la de primer orden, esto no significa que sea la única lógica. Entonces, eso hay que tenerlo presente para que no se juzgue que en lo que vamos de conferencias se está defendiendo algún tipo de monismo. Al contrario, no defendemos el monismo. Queremos dar cuenta es de la importancia de la lógica de primer orden, pero esto no desacredita ningunas otras lógicas. Claro, también ahí entran otras tantas lógicas, y la pregunta del señor Javier es muy importante. También estaría presente, por ejemplo, la lógica modal y las lógicas intencionales definidas por Karna. Todas estas lógicas también son muy bien recibidas. La lógica modal tiene muchas aplicaciones matemáticas. Pensar que la lógica de primer orden es toda la lógica sería entonces desacreditar a la lógica modal, y la lógica modal precisamente tiene hoy día mucha más relevancia en los estudios de fundamentos de la matemática que nunca. Entonces, la segunda propuesta de Schoelen es precisamente la propuesta de considerar a la lógica de primer orden, como toda la lógica, es precisamente la propuesta que no tuvo cabida dentro de la comunidad matemática. Entonces, una vez dichos esos incisos, podemos pasar a ver algunas clases de estructuras que de hecho sí son definibles en la lógica de primer orden. Nuestras referencias para este caso, y también pueden ser las suyas, los animaría en este sentido a revisar los textos, son Chani Keisler en Model Theory. Bueno, también estoy siguiendo al doctor Franklin Galindo en su tesis de licenciatura, que precisamente es una tesis sobre el teorema del Hidron. También estoy siguiendo, no solo siguiendo, sino también de alguna manera perfeccionando el artículo de Caicedo. También estoy siguiendo a Flun Thomas Ebinghaus en Mathematical Logic, y dos textos solo por algunos conceptos introductorios sobre álgebra que hay que considerar en este apartado, que son el texto de Fraley sobre álgebra abstracta, primer curso, y el texto de Herstein sobre álgebra moderna. Cualquier texto sobre álgebra abstracta seguramente les va a servir también para considerar las estructuras que en este caso vamos a referir. Entonces, fíjense, existen varias clases de estructuras, que de hecho son muy importantes por sus consecuencias en diferentes áreas de las matemáticas, que son definibles en primer orden. Por ejemplo, la clase de los grupos, la clase de los grupos abelianos, la clase de los cuerpos, la clase de los órdenes lineales, la clase de las álgebras booleanas, la clase de los cuerpos de características cero, etc. De hecho, un magnífico texto para entender este tema, y para ver varios ejemplos de clases de estructuras que sí son definibles en primer orden, es el libro de María Manzano, de la profesora María Manzano, titulado Teoría de modelos, que es el primer libro en español sobre teoría de modelos. Entonces, les recomendaría, yo después les puedo hacer pasar a Daniela o a Henry las indicaciones del texto, para que ustedes puedan revisar algunos otros ejemplos, porque yo solo traje tres ejemplos para que consideremos. Sí, entonces, para hacer un repaso, tanto de las capacidades expresivas de la lógica de primer orden, como de las limitaciones que lo haremos dentro de 15 días, debemos primero definir formal y rigurosamente en el seno de la lógica de primer orden, bueno, mejor dicho, en el seno de la lógica formal, lo que significa que una clase sea definible en primer orden, y esto lo vamos a hacer mediante dos nociones muy rigurosas y muy importantes, que son la noción de clase elemental y elemental generalizada, es decir, qué significa que una clase sea elemental y qué significa que una clase sea elemental generalizada. Siguiente lámina, por favor. Entonces, definición de clase K de estructuras elemental y elemental generalizada. Entonces, una clase K de estructuras de un lenguaje L es elemental, si existe una sentencia Phi de L tal que los modelos de Phi es igual a K. ¿Quién es K? La clase de estructuras K es igual, es elemental, si dado a una Phi del lenguaje L, los modelos de Phi, todos los modelos de Phi son igual a la clase de estructuras K. Y decimos que K es elemental generalizada, si, solo si existe un conjunto de sentencias, es decir, ya no una, sino un conjunto de sentencias, tal que el modelo de Sigma es igual a K. Por lo general, una clase es elemental generalizada cuando se requiere una cantidad infinita de sentencias para poder definirla. Entonces, vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Antes, entonces vamos a, digamos, a retomar algunas definiciones básicas del álgebra que nos van a permitir mostrar los tres ejemplos que traímos para hoy, que es que la clase de los grupos es elemental, la clase de los grupos abelianos es elemental, y la clase de los anillos es elemental. Uno también pudiese ver, por ejemplo, que la clase de, ya les digo, un momentico, que esta clase siempre se me olvida, y tengo aquí mis apuntes para la clase, la clase de los cuerpos de características cero, por ejemplo, que no la vamos a presentar hoy, pero esa clase no es elemental, pero sí es elemental generalizada mediante un número infinito de sentencias, que serían los axiomas del cuerpo en primer orden unidos a, bueno, un conjunto de infinito de sentencias que presentaremos en la sesión que viene. Entonces, la definición de grupo es así, un grupo es una estructura que tiene a G y una operación binaria, donde G es un conjunto, junto a una operación binaria asterisco en G, que de hecho es cerrada en G, lo que se viene aplicada a esa operación, a dos elementos de G, el resultado sigue siendo un elemento de G, y un grupo se define por satisfacer los siguientes axiomas. El primer axioma de los grupos es que la operación binaria es asociativa, ¿sí? Por ejemplo, si tengo a X operando con Y y todo eso operando con Z, eso es igual a X operando con Y que opera con Z, es decir, se cumple la asociatividad. El segundo axioma es que existe un elemento de identidad, vamos a llamarlo E, es decir, existe un E que pertenece a G, tal que E operado con E es igual a X operado con E, y esto es igual a X para toda X, es decir, existe un elemento que cuando yo lo opero con cualquier otro elemento del conjunto, da el mismo. Luego tenemos esta axioma que es la existencia de un elemento inverso que dice que para todo elemento A del conjunto G existe un A', un inverso de E con la siguiente propiedad. El inverso operado con A es igual a A operado por el inverso que es igual a E, es decir, a la unidad. ¿A la unidad? No, 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 no. Es que es igual a E, exactamente. Entonces, pasemos aquí, por ejemplo, en la siguiente lámina, podemos ver algunos ejemplos de grupos. Por ejemplo, los enteros con la suma son un grupo. ¿Por qué los enteros con la suma son un grupo? Si volvemos atrás, por favor, un momentico. ¿Por qué cumplen que la operación de suma es asociativa, hay un elemento identidad y hay un elemento inverso? Ahora podemos pasar a la siguiente lámina. Los racionales positivos con el producto son un grupo, pero, por ejemplo, los naturales con la suma no son un grupo. Y la razón de ello es que no tiene inverso en todos los casos. Por ejemplo, para el 2 no existe un inverso. ¿Quién sería el inverso del 2? Bueno, menos 2. ¿Sí? Pero lo que quiere decir la razón por la cual los naturales con la suma no son un grupo es porque no existe un inverso. La suma es asociativa, pero no existe un inverso. Los enteros positivos, por ejemplo, con la suma tampoco son un grupo. Y la razón de ello es que no tienen un elemento identidad. ¿Sí? Los enteros positivos con la suma tampoco son un grupo. Y la razón de ello es que no cuentan con un elemento inverso. Por ejemplo, el inverso de 2 sabemos que es un medio, pero un medio no pertenece a los enteros positivos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de estructuras que son grupos y estructuras que no son grupos. Ahora, ¿son definibles, la clase de los grupos es definible en primer orden? Sí. ¿Por qué? Porque es elemental. Sea K sub G la clase de los grupos y sea L sub G un lenguaje en primer orden adecuado para la clase de los grupos que posee un símbolo constante E y un símbolo funcional binario, el símbolo para la suma. sean las siguientes tres sentencias alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 una manera de axiomatizar la estructura de grupos. ¿Qué vamos a hacer? En la siguiente página en la página lo que pueden ver es que vamos a agarrar y vamos a simbolizar y formalizar en primer orden los axiomas que presentamos que definen la estructura de grupos. Si nos podemos ir atrás hasta los axiomas que cumplen la estructura de grupos a ver sería atrás, atrás y atrás. Una más y no, otra más, otra más hacia atrás la que está antes de los ejemplos esta misma. Entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros en primer orden vamos a simbolizar y formalizar estos tres principios que definen lo que es un grupo y entonces vamos a tener tres sentencias escritos en la sintaxis de la lógica de primer orden. Esos van a ser nuestros tres axiomas para un sistema formal para la teoría de grupos. Entonces ahora sí podemos ir para adelante. Gracias. Entonces estos son los tres axiomas. Fíjense, para todo x, para todo y, para todo z, x más y sumado a z es idéntico a x más y sumado a z. El segundo axioma para todo x, e más x es igual a x más e igual a x y el tercer axioma para todo x existe un y, x más y es igual a, aquí debemos haber colocado x más y igual a x. Entonces estos tres axiomas, si yo los agarro, van a ser la sentencia que de hecho vuelve elemental a la clase de los grupos. Siguiente, por favor. Entonces sea esta conjunción, ¿sí? La conjunción de los tres axiomas anteriores. Tenemos que k sub g es elemental pues el modelo de esa conjunción, de esa sentencia que está en forma de conjunción que es agarrar alfa 1 en conjunción con alfa 2 en conjunción con alfa 3. El modelo de esa sentencia es la clase de los grupos y ello implica entonces que la clase de los grupos como es elemental entonces es definible en primer orden, ¿sí? Porque existe una sentencia, ¿sí? Cuyos modelos son precisamente la clase de los grupos. Entonces ahora vamos con el ejemplo de grupo abeliano. ¿Sí? Un grupo g es abeliano. Fíjense, un grupo g, ¿qué significa que un grupo g es abeliano? Si su operación binaria, asterisco, es conmutativa. Es decir, un grupo g cumple con los axiomas de grupo más un nuevo axioma que es la conmutatividad de la operación del grupo. En este caso serían los axiomas 1, 2 y 3 de grupo, ¿sí? Elemento identidad, elemento inverso y asociatividad y le tenemos que sumar una nueva propiedad que es que el hecho de que la operación sea conmutativa. Unos ejemplos de grupos abelianos son los siguientes. Por ejemplo, los enteros con la suma o los racionales positivos con el producto son grupos abelianos. ¿Por qué? Bueno, porque son grupos, ya vimos que eran grupos y porque además su suma y en este caso su producto son conmutativos. Entonces, vamos a ver los axiomas para los grupos abelianos. La clase de los grupos abelianos es de hecho elemental. Entonces, sea K sub GDA la clase de los grupos y sea un lenguaje L de GDA en primer orden y sea un lenguaje en primer orden adecuado para la clase de los grupos abelianos que posee un símbolo constante y un símbolo funcional binario que es el símbolo de suma. Es decir, el lenguaje el lenguaje para un sistema formal para los grupos abelianos coincide con el lenguaje para la teoría de grupos para los grupos. Entonces, ahora consideremos que estas cuatro sentencias formalizan los axiomas para la teoría de los grupos abelianos que sería la siguiente lámina. Entonces, sean las siguientes cuatro sentencias una manera de axiomatizar la estructura de grupos abelianos. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro axiomas? Bueno, son los tres axiomas que ya habíamos presentado más el axioma cuatro que es el de la conmutatividad. Para todo x y es idéntico a y más x. Me estoy dando cuenta de que yo después le vuelvo a mandar a Henry las láminas con una pequeña corrección porque me estoy dando cuenta que esta de acá hay que corregirla, ¿sí? De hecho, aquí hay que invertir el orden y acá necesitaríamos meter un existencial, ¿sí? Entonces, esos son pequeños errores que se me pasaron por alto pero que se pueden corregir sin ningún problema. La idea es que entendiendo que esas correcciones hay que hacerlas, si yo agrupo en conjunción estos cuatro axiomas, entonces esa es la sentencia que me va a permitir definir a la clase de grupos abelianos. ¿Por qué? Fíjense. En la siguiente lámina, entonces, sea esa conjunción, la conjunción de los cuatro axiomas anteriores, tenemos que la clase de los grupos abelianos es elemental, pues, el conjunto de los modelos de esa sentencia coincide con la clase de estructuras de los grupos abelianos. Entonces, así es que se prueba que una clase es de hecho elemental y por esto se prueba que es definible en primer orden. Entonces, ser definible en primer orden implica ser elemental o ser elemental generalizada, pero para hoy solo trajimos ejemplos de clases que son elementales. Y la tercera y último ejemplo que vamos a ofrecer hoy, que es la definición de anillo, un anillo es un conjunto R, cintura que tiene un conjunto R, R aquí no significa reales, es simplemente un conjunto cualquiera cuyo nombre en este caso es R, junto con dos operaciones binarias. Bueno, vamos a llamar estas dos operaciones sumiproducto, pero pudieron haber sido asterisco y punto, pero tiene dos operaciones binarias y esta estructura para hacer un anillo tiene que satisfacer los siguientes axiomas. Tiene que ser un grupo abeliano, es decir, ¿qué significa que tenga que ser un grupo abeliano? Que tiene que ser un grupo, tiene que tener elemento inverso, elemento identidad, tiene que tener el axioma de asociatividad, como es abeliano tiene que ser conmutativo, pero además la segunda operación que estamos introduciendo tiene que ser asociativa y además tiene que cumplirse la distribución por izquierda y por derecha, es decir, para todo A, B y C, para tres elementos cualquiera del conjunto R, se cumple la distributiva por la izquierda y la distributiva por la derecha, es decir, A por la suma de B más C es igual a A por B todo ello sumado a A más C, A por C, disculpen, y la ley distributiva por la derecha es que A más B todos ello por C es igual a A por C más B por C, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos simplemente en que formalizar esos axiomas en un lenguaje de primer orden y luego mostrar que la conjunción de esos axiomas es elemental. Algunos ejemplos de anillos son los que tenemos en pantalla, los enteros con su suma y su producto, los racionales con su suma y su producto, los reales con su suma y su producto, los complejos con su suma y su producto, todos ellos son anillos. Seguidamente, la clase de los anillos es elemental, sea K sub A la clase de los anillos y sea L sub A un lenguaje en primer orden adecuado para la clase de los anillos, que en este caso, a diferencia de la clase del lenguaje para los grupos y los grupos abelianos, tiene que tener una constante y tiene que tener dos símbolos funcionales, E la constante y los símbolos para función serían la suma y el producto respectivamente. Entonces, definimos a través de las siguientes siete sentencias, siguiente lámina, por favor, a través de las siguientes sentencias podemos axiomatizar la estructura de anillos. Entonces, siguiente lámina, por favor, y ahora me estoy dando cuenta otra vez que no, en el segundo axioma no tendríamos que meter ninguna existencial porque es una constante. Entonces, queda bien definido el segundo axioma. En el que creo, en el que sí creo que hay algún problemita es en el tercer axioma, pero yo hago las correcciones y le indicaré a Henry las correcciones. Pero, la idea es que, bueno, estos siete axiomas, salvo que alguno tenga un pequeño desliz de tipeo, caracterizan a la estructura de los anillos. la idea para probar que es elemental va a ser colocar en conjunción estos siete axiomas, obviamente una sentencia muy larga, pero no importa, la colocamos en conjunción y que los modelos de esta sentencia en conjunción, es decir, los siete axiomas en conjunción, coinciden con la estructura de los anillos. Esto lo podemos ver en la siguiente lámina. Entonces, sea esta conjunción, la conjunción de los siete axiomas anteriores, tenemos que la estructura de los anillos es elemental, pues, el conjunto de los modelos de esta sentencia en conjunción es igual a la clase de la estructura de los anillos. ¿Sí? Hay otras clases, como les he indicado yo, que son elementales, por ejemplo, la clase de los cuerpos también es elemental, la clase de los órdenes lineales, tanto el caso de las clases, la clase de los cuerpos como el caso de las órdenes, de la clase de los órdenes lineales se puede encontrar en María Manzano, que de hecho son elementales. También está la clase de las álgebras booleanas y finalmente la clase de los cuerpos de característica cero, que si bien no es elemental, sí es elemental generalizada. La prueba de que es elemental generalizada, si mal no recuerdo, se encuentra en Chaniqueisler. Y bueno, me parece que la sesión de hoy fue un poquito más corta que de costumbre, porque me parece que no ofrecí ningún otro ejemplo. Si puedes pasar la lámina, Daniela, no, eso eran todos los ejemplos. Entonces, la sesión que viene, lo que puedo hacer es colocar el caso de por qué los cuerpos de característica cero es elemental generalizada y no elemental, pero entonces igual tendríamos un ejemplo de una clase más que sí es definible, una clase de estructuras más que sí es definible en primer orden. Veremos cuando no son definibles algunas estructuras, traeremos algunos ejemplos a colación, pero nuestra atención principal va a ser en el teorema de indecidibilidad de Chor y en algunas partes de la lógica de primer orden que sí son decidibles, ¿no? Entonces, esos serían los temas que veríamos en la clase que viene. Javier hizo un comentario ahí, me disculpo por no leerte a tiempo, Javier, Javier comenta que en México Javier Sánchez Pozo y la doctora Atocha Aliceda tiene aportaciones importantes, el primero en el uso de la lógica en la ingeniería, la segunda en el lenguaje. Sí, bueno, estamos al tanto de por lo menos las investigaciones de la doctora Atocha Aliceda, hace poco nos parece que ella fue invitada al seminario que tienen sobre didáctica de la lógica en México y sí, son los trabajos de la doctora Aliceda son impresionantes, no conozco el trabajo del profesor Javier Sánchez Pozo, inmediatamente voy a irlos a revisar, ya lo estoy anotando precisamente aquí para revisarlo, muchas gracias Javier por el comentario y Daniela acaba de colocar el formulario para que por favor reciba su asistencia. Muchas gracias.